Mérida. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la consulta sobre el Tren Maya se realizará los días 24 y 25 de noviembre. Se efectuarán las mismas 1073 casillas que se instalaron para la consulta del aeropuerto, con los mismos métodos y en los mismos lugares, agregó AMLO. AMLO adelantó que, a diferencia de cuando se consultó a los mexicanos sobre la terminal área, esta vez voy a defender estos proyectos, se los digo con transparencia y autenticidad, porque son los compromisos que hice en campaña. La idea es que no exista duda sobre ellos, porque están muy fuertes mis adversarios, y quiero que los mexicanos opinen sobre estas propuestas que serán sometidas al parecer de los ciudadanos bajo el mismo procedimiento de la consulta del aeropuerto. No solo para el Tren López Obrador detalló que el ejercicio no servirá solo para consultar sobre el Tren Maya, sino sobre otros proyectos productivos, como el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas. Y también se preguntará sobre el apoyo a adultos mayores, las becas para jóvenes, el apoyo a discapacitados y, en general, respecto a 10 propuestas que presentó durante su campaña electoral. Serán dos consultas en una conferencia de prensa previa, Rogelio Jiménez Pons, futuro director de Fonatur, aseguró que las primeras obras para el Tren Maya iniciarían en la segunda quincena de diciembre, para después realizar dos consultas, una a pueblos indígenas, conforme obliga la ley, y otra para el resto del país. Gracias por ver el video.